Especialistas del Laboratorio de Genética Forense y de la Fiscalía General del Estado terminaron su participación en el curso base de datos genéticos impartido por Códigos Genéticos Forenses de los Estados Unidos de América. El curso taller de una semana de duración implicó varias horas de preparación teórica y práctica para capacitar a los especialistas en el manejo de software de dicha base de datos implementada para la identificación de personas, la cual tiene la capacidad para administrar información de ADN forense a grandes escalas. La base aún no está en operación dado que se están capacitando en la materia y ante ello la directora del Laboratorio de Genética, Rosalba Gamboa Magaña, destacó que esta herramienta es muy útil que vendrá a complementar el trabajo que actualmente se realiza en el laboratorio, por lo que se espera que en los próximos meses puedan ingresar los datos que se han generado a lo largo de estos cuatro años. Notivision